En el salvaje mundo de la seguridad aeroportuaria hay una batalla en curso para impedir que la gente introduzca todo tipo de contrabandos más allá de las fronteras. Desde bocadillos prohibidos hasta bichos vivos o incluso el temido al hijo de sustancias ilegales, la gente intentará casi cualquier cosa para burlar la autoridad. Así que echemos un vistazo a las 20 cosas más locas encontradas por la seguridad del aeropuerto. Contrabandistas de maní En Pakistán, el charas es un tipo popular de concentrado de cannabis hecho a mano que a menudo se confunde con el hachís y que parece estar de moda, pero conseguir este medicamento no es nada fácil, especialmente si hay suficiente para satisfacer la demanda. Así que como ocurre con la mayoría del comercio ilegal, los proveedores de drogas están constantemente tratando de encontrar nuevas formas de contrabandear estos productos por todo el país, sin ser atrapado. Un exfuncionario de aduanas del aeropuerto dio detalles sobre una forma de interesante que probaron y que se trata de cáscaras de maní. Entonces estos atrevidos forajidos abrieron meticulosamente cada maní, los rellenaron con droga y luego los volvieron a pegar magistralmente. Suena como una molestia, pero nadie dijo nunca que importar narcotráfico sería fácil, pero la verdadera pregunta es ¿cómo lo descubrieron? Tal vez uno de los oficiales de seguridad del aeropuerto quiso probar uno y quedó realmente decepcionado cuando abrió un caparazón perdido y a partir de ese momento tuvieron que abrir con cuidado el resto de los cacahuetes uno a la vez, deshaciendo todo el arduo trabajo de los contrabandistas. Supongo que el crimen no paga, o al menos, no en maní. ¡Es la hora del topic curioso del día! El topic curioso de hoy realmente nos tiene rascándonos la cabeza. Este contrabandista del aeropuerto parece tener un paquete grande que quería pasar, pero tal vez era demasiado grande para caber en una maleta. La criminal en cuestión fue atrapada con las manos en la masa en el aeropuerto internacional Dallas-Fort Worth, pero no tomemos idea de que estaba tratando de contrabandear. Sin embargo, una mirada a esta exploración de rayos X sabrán que ella nunca pasaría desapercibida. Para empezar, con un trasero tan grande sabes que vas a llamar la atención en algún momento. Tal vez pensó que la TSA estaría demasiado concentrada en su trasero como para no molestarse en darle una segunda mirada a la radiografía. Qué pena que no haya dado sus frutos, pero ¿qué creen ustedes que se metió en los pantalones y que no quería que nadie se diera cuenta? Déjenos sus pensamientos y sugerencias y asegúrense de incluir el hashtag topic curioso. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? ¿Tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué espera? iPhones internacionales Un hombre de Hong Kong intentó batir un récord, pero no de la manera que uno podría pensar. Para empezar, no creemos que los récords mundiales guinés se comuniquen con él al menos en el corto plazo. Los funcionarios de aduanas chinos atraparon a este tipo en el cruce de Fu Tian Shenzhen justo frente a Hong Kong mientras intentaba contrabandear un total de 94 iPhones al continente. Lo que les llamó la atención fue su andar incómodo como si estuviera cargando una carga pesada mientras supuestamente viajaba ligero y después de revisar sus dos bolsas de plástico y encontrar el cierre lo pasaron por un detector de metales y aquí sí que sonó la alarma. Los agentes de aduanas descubrieron una escena extraña. iPhones en abundancia, bien envueltos en plástico, atados al pecho, el vientre, la entrepierna y los muslos con cinta adhesiva. Era una mezcla de modelos de iPhone 6 y 5S y estos chicos malos estaban valorados en más de 49 mil dólares en total. Para empezar las cosas, este no fue el primer rodeo del hombre con la aduana. La aduana tenía un historial de cruzar la línea literalmente y dada la popularidad de los iPhones de Apple en China especialmente debido a la diferencia de precios más baratos con Hong Kong debido a los menores impuestos de importación nos sorprende que haya prosperado un mercado negro de iPhones de contrabando. Los funcionarios de aduanas de Shenzhen revelaron que habían atrapado a 18 mulas que intentaban atar artículos electrónicos de contrabando, incluidos más de 282 iPhones en menos de un año. Al menos no eran peligrosos, a diferencia del espectáculo explosivo de Newark. Granadas en un avión En el aeropuerto internacional de Work Liberty las cosas se pusieron un poco humeantes y no en forma de carne a la parrilla. Un pasajero con destino a República Dominicana sorprendió a algunos cuando su equipaje de mano pasó por el puesto de control de rayos X y el oficial de la TSA de turno vio algo sospechoso y decidió mirar de cerca. Es algo bueno también ya que dentro de la bolsa había 6 granadas de humo todas envueltas en plástico de burbujas. No somos abogados pero probablemente no sea una cantidad legal de granadas. El subdirector federal de seguridad de la TSA de Nueva Jersey, Christopher Murgia, felicitó al oficial vigilante por tomar la decisión correcta y estas granadas de humo no son exactamente ilegales pero están prohibidas en los aviones. Se preguntarán por qué. Bueno, si uno de estos bebés explotara en pleno vuelo llenaría la cabina de humo lo que podría causar caos y pánico entre pasajeros y la tripulación sin mencionar la cabina. Por suerte el pasajero contaba con un acompañante que no viajaba y que estuvo dispuesto a quitarle las granadas de las manos. Una vez retiradas las granadas de forma segura se le permitió tomar su vuelo sin incidentes llenos de humo. Pero qué planeaban hacer con todas esas granadas y qué se suponía que haría este amigo con ellas después. Parece que este caso tiene más preguntas que respuestas. Falta del alce La política ciertamente puede volverse bastante asquerosa y un viajero estadounidense en Alaska decidió dejar claro este punto que de una manera bastante singular. Los inspectores del aeropuerto de Alaska se llevaron una sorpresa cuando revisaron el bolso de mano de un hombre y encontraron pepitas de alce. No se trata de un bocadillo de carne de alce sino de excremento de alce grande bien empaquetado en un paquete para entregar. Resulta que este viajero tenía una misión especial. Afirmó con orgullo que recoge estos excrementos y los utiliza para hacer declaraciones sobre los políticos y sus políticas. Sin embargo la TSA no vio esto como una amenaza a la seguridad o incidente digno de informe y simplemente dejaron que el hombre y su inusual colección siguieran su camino con caca y todo. Curiosamente podía haber una conexión entre este incidente de las pepitas y una protesta contra la propuesta presupuestaria del gobierno de Alaska. Ya que según se informa un hombre estaba repartiendo bolas de pepitas de alce el mismo día. Podría ser el mismo culpable. De cualquier manera la TSA se rió mucho de todo el asunto y tuitearon que los lunes pueden apestar y recordaron a los viajeros que verificaran con sus aerolíneas. Si llevaban excremento de animal ya que algunos podrían no estar muy entusiasmados con la idea. Después de todo nadie quiere una situación maloliente a bordo. Una langosta, por favor. Hemos estado en muchos vuelos pero nunca habíamos visto langostas en el menú. Quizás necesitamos llegar a primera clase para eso. Pero este chico decidió atraer lo suyo. Según el portavoz de la TSA Michael McCarthy, este colosal crustáceo, una langosta viva de 9 kilos fue descubierta en el bolso facturado de un pasajero. Y es todo un campeón de peso pesado. La buena noticia es que la TSA no tiene carne de res con langosta. De hecho están de acuerdo en que los lleves contigo. El sitio web de la TSA lo explica claramente. Las langostas vivas son una opción pero deben estar cómodamente colocadas en un recipiente de plástico transparente a prueba de rirrame. Así que esta langosta fresca como un pepino en una heladera no causó ningún drama durante el control de seguridad. Y McCarthy incluso publicó una foto rápida de un agente de la TSA sosteniendo con orgullo la langosta en las redes sociales. No todos los días ves una enorme langosta recibiendo un trato VIP en un aeropuerto. Y si les interesa más la historia de la langosta es noticia reciente que una langosta de 132 años acaba de recibir un perdón después de pasar dos décadas en un restaurante. Lástima que no se pueda decir lo mismo de estos lagartos bobtail que veremos a continuación. Jen por lagartos. En Australia las cosas se pusieron un poco locas cuando dos hombres de Japón probaron suerte en una atrevida travesura reptiliana. Estos dos hombres de 28 y 51 años fueron detenidos por la fuerza fronteriza australiana en Perth por supuestamente intentar sacar de contrabando un grupo de lagartos nativos del país. La fuerza fronteriza los sorprendió con las manos en la masa junto antes de que estuvieran a punto de despegar hacia Singapur y Kuala Lumpur cada uno en vuelos separados que tenían escondido en su equipaje. 13 lagartos bobtail todos cómodamente empaquetados en una maleta que pertenece al culpable de 51 años. Estos bichos escamosos estaban hacinados en bolsas de lavandería y toallas escondidos en contenedores de plástico y lo crean o no todavía estaban vivos. A los pobres no le dieron comida ni agua durante todo el viaje. El joven tenía una configuración similar en su equipaje con fotografías de lagartos escondidas en su teléfono. Estos sospechosos cuyos nombres no han sido revelados están en problemas por intentar contrabandear vida silvestre nativa. El mayor incluso enfrenta un cargo adicional de crueldad animal. Hablando de un sindicato de contrabando de vida silvestre, aparentemente ha habido otros tres japoneses acusados de delitos similares en Sydney, Melbourne y Perth durante los últimos seis meses, pero parece que el lagarto Bobtail, nativo de Australia, puede alcanzar 750.000 yenes en el mercado negro, lo que lo hace bastante tentador para quienes tienen poco dinero y mucha delincuencia. Pero la ley australiana no ve con buenos ojos a los contrabandistas de vida silvestre. Podrían enfrentarse a un máximo de 10 años en cárcel y una multa de hasta 16 millones de yenes. Esa es una costosa escapada de lagarto. Pinzones en apuros Un fanático de los pinzones de Guyana, Insaf Ali, se ha visto envuelto en un problema legal en Nueva York por sus recurrentes travesuras de contrabando de aves. Este entusiasta de las aves de 62 años fue sentenciado recientemente a un año y un día tras las rejas luego de ser atrapado en el aeropuerto JFK, con un engaño que involucraba rizadores de cabello que los contrabandistas aparentemente usan para pasar a estos pequeños chirriantes por la aduana. Como la mayoría de estos pasajeros delincuentes, no fue el primer problema legal relacionado con aves de Ali. En 2018 lo arrestaron por llevar rulos rellenos de pinzones en sus calcetines en el mismo aeropuerto y esta vez se declaró culpable de contrabando. Le impusieron dos años de libertad condicional y una multa de 7.800 dólares. Pensarían que aprendería la lección, ¿verdad? En un mensaje de video enviado al tribunal, Ali prometió enmedarse y mantenerse alejado de los pájaros porque, como sabiamente los presos, no son más que problemas. Estas travesuras de contrabando de pinzones están involucradas a competencias de canto de pájaro en el Caribe, donde estos cantantes emplumados son juzgados en función de sus habilidades para cantar. Y si bien estos pájaros cantores pueden ganar bastante dinero, los concursos también han alimentado las preocupaciones sobre el tráfico de vida silvestre, ya que a veces los pinzones mueren durante sus viajes clandestinos metidos en rulos para evitar ser detectados. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos también está preocupado por la posible propagación de enfermedades de las aves a través de este tipo de actividad de contrabando. La abogada de Ali, Christine Dellings, pidió indulgencia y enfatizó que el amor de Ali por los pájaros se remonta a la infancia de Guyana, brindándole consuelo a tiempos difíciles y para él no se trata solo de dinero. Es una conexión cultural y personal. Qué pena que no justifique sus crímenes. Moda de pescado. Bueno, aquí hay un cuento sospechoso esta vez. Un vietnamita de 34 años se metió en problemas cuando intentó realizar una audaz maniobra de contrabando en el aeropuerto de Adelaide en Australia. El hombre acababa de llegar en un vuelo procedente de Malasia cuando la Fuerza Fronteriza de Australia decidió realizarle un control areatorio. Resulta que este tipo tenía un pez raro y caro en su poder y creen que lo escondía ¿dónde? Alrededor de su cuello. Sí, ató el pez en una bolsa y lo usó como un collar poco convencional y el pez en cuestión conocido como arowana asiática totalmente roja es muy popular en el sudeste asiático o incluso está en peligro de extinción. Tiene colores vibrantes y es una mascota popular pero su comercio está estrictamente controlado por las regulaciones internacionales sobre vida silvestre de las cuales Australia forma parte. Entonces, por supuesto, los oficiales de ABF no dejaron pasar esto y en Australia jugar con la vida salvaje como esta puede conllevar hasta 10 años de cárcel y una multa considerable. Quien sabe que le pasó a este pobre alma pero que se aprenda la lección. Los peces como declaraciones de moda no vuelan en la frontera australiana. Dolor de estómago importante. Bueno, esto habla de un drama de contrabando de drogas pero en la vida real. En Armenia las autoridades del aeropuerto estaban muy ocupadas cuando sospecharon que un pasajero procedente de Brasil podría llevar una carga ilícita. El tipo había llegado en un vuelo que iba de Sao Paulo a París y finalmente aterrizó en Erevan. Decidieron echarle un vistazo y descubrieron algo sospechoso. Después de una inspección visual se dieron cuenta de que podría haber escondido drogas dentro de su cuerpo y sin duda lo llevaron rápidamente a un centro médico. Una exploración en el centro médico confirmó las sospechas. Había cápsulas redondas repletas de cocaína escondidas en su estentino grueso. Tuvieron que realizar un procedimiento médico invasivo para sacarlos y en total sacaron 120 de estas cápsulas ovaladas llenas de cocaína que pesaban 1.216 gramos. Eso vale más de 300 de los grandes en el mercado y no hace falta decir que este ciudadano brasileño pasó de ser un pasajero normal a ser un detenido y luego recibió tratamiento de arresto en toda regla. Todo el arduo trabajo al final no valió la pena pero eso es lo que sucede cuando juegas a la ruleta arriesgada. Obtienes tus postres justos. Un nuevo producto para el cabello. En el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston agentes de aduanas y protección fronteriza arrestaron un viajero colombiano con un alijo bastante espeluznante. Este tipo tuvo una idea inteligente o eso es lo que creía. Llevaba 24 botellas de champú en su equipaje facturado que estaban llenas hasta el borde con cocaína líquida. Nada menos que 16 kilos. Valorados en 400 mil dólares este botín ilícito no escapó a la mirada atenta de los agentes y están bien entrenados para detectar todo tipo de trucos de contrabando y sospecharon algo cuando este colombiano de 26 años agarró su equipaje. Una conversación con el pasajero dio lugar a un examen de equipaje y ahí fue cuando la cosa se puso complicada. Las botellas eran en realidad recipientes de contrabando y para estar doblemente seguros trajeron un K9 para olfatear y el perro asistió que algo andaba mal. Las pruebas confirmaron que se trataba de cocaína y el colombiano fue enviado rápidamente de regreso a su tierra natal y la cocaína líquida fue entregada al departamento de policía de Houston para una inspección cercana. Es solo otro día en la vida de los agentes que vigilan lo que pasa por las fronteras y garantizan que productos ilegales como este no lleguen a las comunidades locales. Contrabandistas secretos. Una red de narcotráfico se metió en problemas en Mumbai cuando una mujer sudafricana fue sorprendida con las manos en la masa con un alijo de cocaína escondido en sus zapatos y bolsos en el aeropuerto. Tenía escondido 2 kilos de esta droga de buena calidad en 8 paquetes de diferentes tamaños y debió haber pensado que estaba siendo bastante astuto y toda la operación fracasó gracias a algunos avisos que recibió la oficina de control de narcóticos sobre un cargamento internacional de drogas que llegaba a Mumbai. La OCN se puso a trabajar y descubrió que el envío estaba programado para llegar desde Addis Abeba, Etiopía con una mujer sudafricana llamada Marinda como mensajera y entonces cuando Marinda aterrizó los funcionarios no la dejaron fácil. Revisaron sus cosas y descubrieron la cocaína escondida hábilmente en sus zapatos y bolsos y durante su interrogatorio Marinda compartió que se suponía que debía entregar el envío a alguien a un hotel en Addiri y a continuación encontraron a H. Musa que se comportaba de una forma rara en la zona. Resulta que ella era la que debía recibir los productos de Marinda y distribuirlos por Mumbai y la evidencia que reunieron sugiere que estas mujeres son parte de una operación internacional de tráfico de droga muy grande pero llevará un tiempo desmantelar todo el asunto. De cualquier manera parece que su trabajo secreto de contrabando de drogas ya no es tan secreto. Serpientes en un avión Existe esta loca historia sobre una mujer que pensó que podría colar 22 serpientes vivas a través del aeropuerto internacional de Miami en agosto de 2011. Volaba desde Lima y probablemente pensó que podría llevar a cabo una resbaladiza operación de contrabando pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante un control de equipaje de rutina los oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos decidieron examinar su equipaje de cerca después de que una radiografía generara sospechas. Cuando abrieron su maleta encontraron no una ni dos sino 22 serpientes vivas enfriándose en su interior. Estas no eran simplemente serpientes de jardín, estamos hablando de cobras y serpientes venenosas. La señora las había escondido en todo tipo de contenedores desde bolsas de tela hasta plástico, todo en su maleta y no hace falta decir que los agentes conficaron el cargamento resbaladizo y la fuente fue detenida. Más rápido de lo que podrían decir serpiente en avión. El contrabando de animales vivos, especialmente exóticos y potencialmente peligrosos es un gran no y puede ocasionar serios problemas con la ley. Las serpientes rescatadas fueron entregadas a expertos que podrían cuidarlas adecuadamente y es un recordatorio de que las autoridades aduaneras y de vida silvestre desempeñan un papel crucial en la prevención de tráfico ilegal de vida silvestre, incluso cuando se trata de una maleta llena de serpientes. Hallazgos que hacen temblar los huesos. Los agentes de seguridad del aeropuerto se toparon con una sorpresa bastante inquietante en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, en Florida. Estaban ocupados con sus asuntos cuando decidieron echar un vistazo dentro de una olla rota en un bolso de mano y que encontraron. Bueno, resultaron ser fragmentos de lo que parecía ser un cráneo y dientes humanos. Espeluznante. Bueno, estos inquietantes descubrimientos podrían haber sido algún tipo de extraños amuletos de buena suerte, lo crean o no. Los huesos fueron descubiertos alrededor de las 3 de la tarde de un control de seguridad y los funcionarios no pudieron confirmar de inmediato si eran humanos o no. Pero, ¿qué pasó? Dos mujeres iban camino a Baltimore en un vuelo de AirTran y llevaban estos botes sellados en equipos de mano. Una de las vasijas se rompió durante la inspección revelando tierra, rocas y fragmentos de huesos. Las señoras afirmaron que habían comprado las vasijas en una tienda religiosa en Cuba unos días antes y le dijeron que ahuyentarían a los malos espíritus. Sin embargo, las autoridades dudaban de sacar conclusiones precipitadas sobre si los huesos estaban vinculados a algún ritual religioso específico y a última hora de ese día, los detectives de homicidios de la oficina del sheriff de Broward conversaron con las mujeres quienes voluntariamente se quedaron en el aeropuerto para responder preguntas. Parece que era poco probable que se presentaran cargos contra ellos ya que parecían desconocer el espeluznante contenido de sus ollas. Parecía una confusión extraña más que algo siniestro relacionado con una ceremonia religiosa, así que quedaron libres. El mono se escabulle. Aquí tienen una locura. Una mujer intentó realizar un extraño truco al pasar de contrabando un mono sedado en un vuelo de Tailandia a Los Ángeles y ¿cómo lo hizo? Fingiendo que estaba embarazada y metiéndose el mono resus debajo de la blusa. Es como una trama sacada de una película. Entonces esta señora, Gypsy Lawson, de 29 años de Spokane, logró pasar rápidamente por la aduana estadounidense en Los Ángeles con la mano escondida debajo de su camisa en noviembre de 2007. Su cómplice en el crimen era su madre, Fran Ogren, de 55 años de Northport y Washington, quien viajó con ella desde Bangkok. Avance rápido, hasta un giro bastante desafortunado de los acontecimientos, Lawson decidió alardear de su escapada en el aeropuerto ante el empleado de una tienda de ropa. Ups. Este pequeño desliz provocó sus arrestos. Un jurado no se creyó sus excusas de monos y los declaró culpables de conspiración y contrabando de mercancía a los Estados Unidos. Y en cuanto al mono sedado, ahora reside en un centro de rescate de Oregón y con suerte llevará una vida menos agitada. Parece que el contrabando de animales no es algo que ocurra solo una vez. En otro caso, un hombre sudafricano fue condenado recientemente por intentar contrabandear cientos de camaleones, serpientes, lagartos y ranas raros fuera de Madagascar, todos escondidos en su cachaqueta y equipaje de mano. Sus sueños de estudiante de zoología terminaron con un año de cárcel. Recuerden que el crimen en serio no paga. Se produjo un crimen loco en el aeropuerto internacional de Los Ángeles cuando las autoridades tropezaron con un alijo de 12.000 pastillas sospechosas de fentanilo escondidas dentro de cajas de dulces. Sucedió alrededor de las 7.30 am cuando un sospechoso llegó al control de seguridad con bolsas llenas de bocadillos variados y a medida que se desarrollaba el control de seguridad, resultó que los envoltorios de dulces de Skittles, Whoppers y Sweet Tarts no contenían delizas azucaradas sino pastillas que se sospechaba que era fentanilo, un opioide sintético superpotente que es 50 veces más fuerte que la heroína. Pero antes de que las autoridades pudieran atrapar al sospechoso huyeron o al menos ellos también lo intentaron y desde entonces han sido identificados y la investigación está en marcha. El fentanilo no es broma y le ha estado causando problemas graves. Los centros para control y prevención de enfermedades informaron sobre más de 107.000 sobredosis de drogas en los Estados Unidos en 2021, de los cuales 71.000 fueron opioides sintéticos como el fentanilo, por lo tanto no sorprende que este descubrimiento haya llamado la atención. Especial de burrito de metanfetamina Bueno aquí tienes un burrito de desayuno con un toque que no esperarían. Imaginen esto, estás en el aeropuerto Hobby de Houston a punto de comer un burrito matutino pero hay un problema, hay metanfetamina dentro, entonces en abrir los agentes de la TSA estaban haciendo su control de rutina cuando detectaron un bulto extraño dentro del burrito de desayuno de un viajero. Lo cual habla de una extraña sorpresa, ¿verdad? El burrito tenía una forma extraña que la TSA no pudo evitar sentir curiosidad y le pidieron al pasajero que lo devolviera pero la persona insistió en que era solo un burrito de desayuno normal y corriente. Adivinen qué, una vez que quitaron el envoltorio las cosas se pusieron extrañas, en lugar de huevos y tocino había algo oscuro y misterioso en el interior que no consistía en absoluto con la descripción del burrito del desayuno. Con sus sospechas en alerta máxima, la TSA decidió realizarle un segundo escaneo en la máquina de rayos X y parece que su corazonada dio frutos. Vieron lo que parecía una cinta negra y envoltura sombría alrededor de una gran y misteriosa masa orgánica y a continuación decidieron llamar a los peces gordos, la policía de Houston. Las autoridades oficiales se presentaron y confirmaron lo que pensaban desde un principio. Resultó que el burrito del desayuno era un disfraz de alguna metanfitamina seria, las drogas fueron confiscadas, y el viajero, bueno, le dieron un billete de ida para meterse en problemas, es decir, arrestado. Burrito de desayuno 0, TSA 1 Un mordisco que es peor que la corteza. La Fuerza de Seguridad Industrial Central tuvo una captura bastante interesante en el aeropuerto de Bangalore. Atraparon a un viajero extranjero que llevaba con su equipaje un peculiar souvenir, tres dientes de jabalí. Los dientes no fueron descubiertos durante una investigación de estilo de Sherlock Holmes, sino durante un control de seguridad previo al embarque, y una tarde la máquina de sistema de inspección de equipaje por rayos X decidió examinar de cerca este diente. Ahora el dueño del diente se llama Shopeb Chan y es ciudadano camboyano. El señor Chan estaba listo para volar de Bangalore a Barazani cuando lo atraparon con estos masticadores de jabalíes, pero cuando lo interrogaron el señor Chan no pudo prestar ningún documento válido para estos dientes. Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. El CSF informó de inmediato a funcionarios de Vida Silvestre y a la policía local sobre el inusual descubrimiento y como resultado nuestro viajero extranjero y sus nuevos dientes de jabalí fueron entregados a la policía para emprender acciones legales adicionales. Parece que estos dientes tenían una historia que contar y el señor Chan tenía algunas explicaciones que dar. Por lo tanto, si planean empacar algunos dientes blancos nacarados nuevos mientras viajan en avión, asegúrense de tener los registros dentales en espera. Vale el peso en oro. En el aeropuerto de Bengaluru, el equipo de aduanas estaba muy ocupado cuando descubrieron un pasajero que llegaba a Dubái e intentaba introducir 267 gramos de oro, pero no era un grupo de aficionados que intentaba su primer atraco. No, escondieron hábilmente el premio para que parecieran tuercas y tornillos. En Delhi, otro pasajero furtivo que llegaba desde Dubái también fue sorprendido con 2.3 kilogramos de pasta de oro en su equipaje y parece que tal vez el estándar de oro está regresando y estas personas querían llegar temprano. Incluso parece que la gente se está volviendo creativa con sus métodos de contrabando donde esconder oro en sus jeans hasta bolsos o incluso intentar ocultarlos internamente. Aparentemente el cuerpo humano está lleno de todo tipo de puntos de ocultación si es que estás dispuesto a profundizar lo suficiente. Las búsquedas llevaron a la recuperación de 6.522 gramos de oro valorados en 3.42 millones de rupias. Es una captura considerable y según la ley de aduanas el oro confiscado ha sido incautado y tres pasajeros han sido detenidos. La investigación aún está en curso para descubrir detalles y aquí hay un poco de información adicional. Los funcionarios de aduanas en el aeropuerto de Delhi también capturaron recientemente a 8 pasajeros que también escondían oro en carritos de equipaje. Parece que la gente hará todo tipo de cosas para conseguir obsequios dorados. Carga en peligro. En un desagradable intento de contrabando los funcionarios de aduanas del aeropuerto de Heathrow hicieron otro descubrimiento sorprendente. 13 increíbles, raras iguanas de roca de San Salvador habían sido metidas en calcetines por los contrabandistas. Las iguanas, una especie en peligro de extinción de la que se cree que solo quedan pocos cientos en estado salvaje, fueron encontradas dentro de una maleta en la Terminal 5. Los culpables de esta extraña operación fueron dos mujeres rumanas de 24 y 26 años que habían llegado a las Bahamas y planeaban llevarse las iguanas a Düsseldorf, Alemania. Cada iguana fue envuelta cuidadosamente en un calcetín e increíblemente 12 de ellas sobrevivieron a largos viajes. Las dos mujeres fueron arrestadas inmediatamente bajo sospecha de delito de imputación. Grant Miller, del equipo de especies de peligro de extinción de la fuerza fronteriza, enfatizó la importancia de esta incautación dada la rareza de la especie de iguana. Los animales, aunque deshidratados, fueron puestos bajo el cuidado de un veterinario especialista y actualmente se están realizando esfuerzos para determinar la mejor manera de proteger y garantizar el bienestar a largo plazo de estas criaturas en peligro de extinción. Sin duda es una historia de contrabando de vida silvestre que se destaca del resto. El viaje de un perro. La seguridad de los aeropuertos ha sido bastante estricta en los últimos años. No controlan todo, incluso el contenido de biberones y snacks y ni siquiera se les ocurre llevar una navaja de afeitar a bordo, pero créanlo, no hubo un incidente peculiar en el aeropuerto de Dublín, Irlanda, que valió la pena. Un funcionario del aeropuerto estaba realizando su trabajo habitual escañado con rayos X el equipaje de alguien y que ven la forma inconfundible de un chihuahua y al principio probablemente pensaron que era solo un objeto con forma de perro, pero cuando abrieron la bolsa apareció un chihuahua real en el interior de una jaula. Este pequeño cachorro hizo un gran viaje viniendo desde Bulgaria a Dublín pasando por Madrid. A pesar del largo viaje, el cachorro parecía sorprendentemente saludable, lo cual es un alivio por decirlo menos. El búlgaro que intentó contrabandear el perro se metió en un lío y fue detenido en el aeropuerto como cabría esperar de los delitos contra animales y mientras tanto el chihuahua fue enviado a cuarentena. Es bueno que hayan captado esto antes del vuelo. Imagínense encontrar un chihuahua sorpresa en su equipaje después de aterrizar. Supongo que esto demuestra que no se puede engañar a la TSA. ¡Gracias! ¡Gracias!